Precisamente les vamos a enseñar uno de esos tubos volcánicos con la ayuda de la realidad virtual. Durante el proceso eructivo, los vimos así desde fuera, chorros de lava que salían del interior de cuevas. Dentro eran auténticas autopistas incandescentes. La lava fluía con mucha rapidez en dirección a las pajanas. Ahora sabemos que estos sistemas pueden tener hasta tres niveles de galerías, porque esa lava se ha enfriado. Se han convertido en los tubos volcánicos más jóvenes de Canarias. Están entrando los primeros científicos para hacer trabajo de campo. En algunas zonas han avanzado hasta 80 metros gracias a los sistemas de ventilación y soportan temperaturas de entre 30 y 60 grados centígrados. Aunque más adentro, allá al fondo, 400 grados. Podrían ser las galerías volcánicas más grandes de Europa. Y desde este interior de la Tierra te muestro otras historias que tenemos para ti.